Buenas tardes, mi estimado José Villaseca Landa, buenas tardes amigos de su programa El Polémico por Radio W en Paita, Piura. Estamos a miércoles 2 de abril del año 2014 y el editorial de hoy dice El Poder Judicial, corrupto, argollero, sigue igual, pese al escándalo por el caso de la mega comisión parlamentaria Tejada. Hemos escuchado, como no podía ser de otra manera con los politicastros que tenemos al frente, que todo seguirá igual. Que ni una reforma, ni media reforma, ni un cuarto de reforma, ni un octavito de reforma se va a aplicar al corrupto poder judicial y ministerio público que tenemos. Esta era la gran oportunidad del presidente de la República, Jean Tumal Atasso, para presentar un proyecto de ley al Congreso de la República, a fin de reformar el Poder Judicial y buscar así extirpar y erradicar a los jueces corruptos, alanistas, fujimoristas o lo que fuere. Y a la vez reformar ese inútil y aparatoso Consejo Nacional de la Magistratura. Y de pasada, ese Tribunal Constitucional, que es una olla de politiqueros, pero sin embargo, y de paso también, porque no a la Fiscalía de la Nación. Eso lo hubiese hecho un estadista, un hombre de Estado, que mira el beneficio del Perú a 25, 30 años. Pero como Estado de Ollantumala, no podíamos esperar menos. La única reacción de Ollantumala fue la del callejonero, disculpe usted señor presidente de la República, la del chismocito del barrio, ¿no es cierto?, la del desempleadito de la esquina, ¿no? Que Alan García no se escabulla de la investigación. Eso lo puede decir Perico Macoña o el Cholo Jacinto. Esa no es la posición de un señor presidente de la República, de un jefe de Estado. Porque el presidente de la República personaliza el problema con Alan García y baja su nivel. Cuando lo que debió haber hecho el señor presidente de la República, es con sus asesores, porque ahí está Roy Gay, ¿no es cierto?, el abogado de narcotraficantes, como asesor presidencial de Ollantumala, con él y otros más, bueno, él lo ha elegido, preparar un proyecto de ley para reformar el Poder Judicial y evitar los golpes de Estado del alanismo en contra del Congreso y en contra de cualquier poder que trate de frenar a la mafia de Alan García Pérez. Así de simple y de sencillo. Pero sin embargo el presidente de la República sale con reacciones primariosas, infra, bajas. ¿Y qué respondió Alan García? Que el presidente de la República Ollantumala se calle la boca porque él también está metido con los narcoaviones. O sea, le dijo, yo soy narcotraficante y tú también eres narcotraficante. Qué vergüenza, qué espectáculo más sucio, más cochino, más chusco, más grosero para el Perú y para el mundo entero. Pero el Congreso de la República también, pues. Tenemos una cáfila de incapaces, mediocres y avariciosos que no miran más allá de su nariz y de su bolsillo. Ni siquiera se han preocupado en presentar un proyecto. Ellos de por sí, ninguna bancada de ninguna región del Perú ha presentado un proyecto para reformar este corrupto Poder Judicial que desgracia a los peruanos. Pero nadie, nadie, ningún congresista de ninguna región presenta un proyecto de ley para reformar el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura. Todos bailan en el chanco pestilente, negro, sucio de la corrupción que nos devora. Ahora el señor Sergio Tejada ha salido, parece que ya le han jalado las orejas del Palacio, ha salido a decir que bueno, va a pedir un plazo más, ¿no? Este, un placito más para adecuarse a los caprichos de Alan García Pérez y su mafia. Así estamos en el Perú. Faltos de políticos de peso, de fuste, de calidad, de nivel y de decencia. Ese es el editorial de hoy, mi estimado José Villacézcanal. Doctor, ¿qué podemos esperar de un Poder Judicial actual? Donde todos sabemos que el mejor inteligente debe llevar el nombre PJ, ¿no? PJ debe llevar el mayor inteligente, ¿por qué silencia acá la cochinada? Nosotros acá le llamamos el Poder Isomo. El Poder Isomo, ¿sabe por qué? Díganlo. Porque usted sabe que el Isomo es el único que se encarga de sacar toda la sociedad que existe. En lo más profundo, ¿no? Que son nuestras orejitas. Pero el presupuesto, en el sentido de que, imagínese usted, una profesional como doña Sonia Melina, la procuradora, ha dado una cifra de falta. 100 narcoinsultados por el gobierno de Ada García, murieron a delinquir, incluido, perdón, con respecto a mi presidente presidente, mi profesor Juan Eito, en guía, el desgraciado que le ocurrió el día a querer traficar más de 400 kilos de cronitratos de cocaína por aquí, por mi cuerpo de falta. Entonces, el otro día le contestaba a un personaje, si es que apresta, porque yo creo que un buen apresta no debe, no debe sentirse orgulloso de tener dentro de sus libros a un personaje como Alan García. Pero aquí nadie le tiene ninguna retaída, ni siquiera de anima aversión. Simple y llanamente yo que ellos, los que nosotros a través de los medios de comunicación, damos a conocer, sin llegar a lo íntimo, sin llegar a marchar contra, son los hechos que se han dado a través del tiempo, lo que nos conlleva y nos ha conllevado siempre a buscar, la salud de nuestra latión. Sí. No, sí. Van a poder más de 100 narcotraficantes quebrar la mano a un poder judicial que tiene los ojos ventados, no por negar lo que imparte la justicia, sino por vergüenza de no mirar a aquellos personajes que están dentro de un poder tan corrupto. Sí, José, lo que dices es totalmente cierto. Sonia Medina, la procuradora antidrogas, que viene solita luchando hace tiempo y no le dan recursos, no le dan poderes, no le dan facultades, la tienen agüezada ahí, amenazada de muerte muchísimas veces. Sonia Medina ha escrito un documento que ha circulado en las redes, un documento donde explica que Alan García no tiene ningún argumento que lo ampare en cuanto a que otorgó indultos a narcotraficantes por supuesto hacinamiento de las cárceles. Esto lo ha desbaratado Sonia Medina y muy al contrario, en este documento deja muy en claro en pocas palabras que Alan García es cómplice, cómplice, compinche de los narcotraficantes en el Perú. Pero vuelvo a repetir, mi estimado José Villaseca Alanda, parece que no hablo claro, no me expreso bien. Los problemas del Perú los tiene que solucionar el Congreso de la República porque para eso les pagamos, para que pidan leyes y para que fiscalicen. ¿Por qué el pueblo recibe a sus congresistas con aplausos cuando no han hecho nada por su pueblo? Lo que hacen es llevar cocinitas, calzoncillos, llevar juguetitos, lo que sea, regalitos para los chunchos, pura sufuya, frejolitos para los muertos de hambre, arrocitos y azuquitas, pero no las soluciones de fondo. ¿Quiénes son los que tienen que frenar a los jueces corruptos, policías corruptos, fiscales corruptos? ¿Quiénes? El Congreso de la República porque tiene, tiene facultades de fiscalización, de investigación, como le están haciendo ahora, aunque sea de Fufu y en contra de César Álvarez, y pueden reformar al Estado, pero no lo quieren hacer porque son parte de mafias partidocráticas, tienen un lenguaje en sus pueblos, provincias y regiones y tienen otro lenguaje en Lima. Yo los he visto y tú también los has visto, Villaseca, cómo se transforman cuando están en Lima, son otros, cómo se bajan el pantalón ante los jefes de los partidos y cómo cuando van a su tierra hasta Lisuriento se ponen ofendiendo aquí y allá y haciéndose los tarzanes, los machistes, los sansón. Sin embargo, son sinvergüenzas. Ellos son los que tienen que reformar al Estado peruano. Ellos, porque se supone que estamos en un Estado de derecho y según la ley, a quien corresponde reformar, dar leyes y fiscalizar, investigar, es al Congreso de la República así, de sencillo y de fácil, mi estimado José Villaseca Landa. a los diez, mi estimado doctor, ojalá que marca otra casa política, ojalá que se han que me pongan como líderes que tengan bien puesto eso que las caídas a las caídas de sobra, porque ya sabemos que esto hasta en los municipios, ya no hay, ya no hay regidores, no hay regidores, no hay regidores, hoy le está pagando la factura, esa mal llamada fiscalización le está pagando la factura a aquellos que quedaron en el segundo y en tercer lugar en las decisiones municipales anteriores, ahora, el pueblo de Dito, que tus regidores no tienen trabajo, seguro que tú tampoco lo harás, así es, Modesto Pulca, el congresista de Perú Posible, ha propuesto frente a los graves casos de la región Ancas, ha propuesto que ya no exista reelección de los presidentes regionales, pero hasta ahora no se oye pecata mía, de otro lado, lo de los regidores, sabemos bien que los regidores de oposición se pasan al bando del alcalde por el billete bajo mesa, en el distrito de la Victoria, acabo de recibir hoy día, vengo del Poder Judicial, cinco multas en dos meses a una empresa, a otra empresa cliente mía, le han puesto seis multas en tres meses, esto es un abuso, ¿por qué? porque el alcalde manda a robar, a asaltar y a extorsionar a sus funcionarios, que no les paga hace meses, así estamos, estoy planteando precisamente denuncias penales contra estos funcionarios corruptos, ¿y dónde están los regidores? ¿sabes dónde están? están esperando que los llamen los empresarios, para que les ofrezcan miles de dólares, a fin de solucionarles sus casos, y que no los toquen, la mafia de regidores en el Perú, es una enfermedad a nivel macro, pero los congresistas, se hacen los idiotas, se hacen los sonsos, porque todos también reciben la suya, así están las cosas, mi estimado José Villacé Calandra, por eso sigamos bregando, y este Perú tenemos que cambiarlo en algún momento, mi estimado. Correcto, Muchísimas gracias, queridos que lo bendiga, y esperamos mañana tener amenamente su comentario, que cada día gana, a través de la provincia de Paisa y la región ciudad. Muchas gracias por la gran oportunidad, y hasta el día de mañana. Chao.